Los estudiantes de la Universidad Bio Bio, al ser una universidad reconocida por el Estado y acreditada, pueden acceder a una serie de beneficios de acuerdo a los que el Mineduc dispone anualmente. Además, la universidad tiene una preocupación especial por las condiciones y características de los estudiantes de nuestra universidad. En las becas podemos distinguir aquellas que apuntan a la mantención, es decir, aquellas que permiten a los estudiantes cubrir algunos de sus costos mensuales que tienen durante su vida académica y también aquellas que son de arancel, que permiten cubrir los costos de los estudios que está cursando con nosotros. Las becas de mantención que tiene Universidad Bio Bio son de postulación anual. Los estudiantes tienen que estar informados de las convocatorias que hace el Departamento de Bienestar Estudiantil todos los años a través de su página web, de sus redes sociales y permiten cubrir a los estudiantes que estén caracterizados en el Quintil 1, 2 y 3 generalmente, porque hay algunas excepciones, para que puedan ellos obtener la beca de alimentación que les permite almorzar en los casinos universitarios, la beca de residencia que tiene una cobertura en parte de lo que significa la pensión para el estudiante que es de afuera. Hay que considerar que alrededor del 20% de los estudiantes de la Universidad en Concepción son de fuera del centro urbano de Concepción y un poco más del 40% en Chillán, el 40%. Hay becas para cubrir materiales de estudios, becas para apoyarlos en sus gastos de movilización, entre otras becas que tenemos. Bueno, soy William Medina, estudio actualmente la carrera de diseño gráfico. En un principio era para mí difícil entrar a la universidad porque no tenía el apoyo económico, pero obtuve la beca Bicentenario y esta me ha ayudado a poder seguir en esta carrera, a estudiar esta carrera. Antes yo trabajaba, pero ahora con esta beca me puedo soportar mi estudio, pagar mi carrera, tengo un apoyo de alimentación. También la Universidad Bio Bio me dio la oportunidad de tener la beca de materiales. Esta beca de materiales también me ha ayudado a comprar los materiales necesarios para poder desarrollar mi carrera y hasta el momento me ha sido muy útil la ayuda para poder desarrollarme actualmente lo que estudio, lo que me gusta, que es el dibujo, el diseño, trabajar con software. Así que esto me ha permitido a mí y a mi familia tener un desarrollo. Ya me quedan solamente dos años de carrera y con las herramientas que he tenido actualmente creo que puedo desenvolverme bien en el mundo laboral y contento. La verdad es que estoy contento por eso porque gracias a eso tengo la aspiración de tener un título universitario. Este año nosotros comenzamos la beca de apoyo a estudiantes con discapacidad, de tal manera de focalizar tanto económicamente como apoyos técnicos en estudiantes que están en situación de discapacidad. Hemos comenzado con la beca de habilitación profesional que financia cursos de conducción para la licencia tipo B a estudiantes en ambos campos, lo que les permite a ellos tener una herramienta de postulación al trabajo que les permita, digamos, acceder a ciertos requisitos que hoy día están pidiendo los empleadores. La beca de apoyo a estudiantes tesistas, en la cual nosotros financiamos algunos gastos relacionados con el desarrollo de sus tesis o proyectos o habilitaciones profesionales de acuerdo a los requerimientos de la carrera. Hola, soy Francisca Candia de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad del Biodío. Soy beneficiaria de la beca Bicentenario, la cual me permitió entrar a la universidad y estudiar la carrera que a mí me gusta. También tengo la beca Media Pensión, la cual me permite estar acá debido a que soy de lejos y la beca Presidente de la República, la cual la he podido mantener del colegio y gracias a todas estas becas he podido cumplir mi sueño de estudiar la carrera que a mí me gusta, que a mí me apasiona y cumplir el sueño de la carrera profesional. Bueno, las becas de cuotas básicas lo que permiten es a un grupo de estudiantes poder acceder a financiar el primer pago que se hace al inicio de año. Comúnmente los estudiantes le dicen la matrícula, ¿no es cierto?, pero en realidad se denomina cuota básica. La universidad dispone de dos becas para sus fines. Una es la beca rectoría, que se crea en 2010 a causa del terremoto, donde se detectó que muchas familias iban a tener la problemática de pagar el primer arancel del año, que es la cuota básica. Y por lo tanto la rectoría de esa época implementó 300 becas que eximían el pago a 300 estudiantes. Con el tiempo nos dimos cuenta de que, aunque no teniendo una catástrofe como el terremoto, había muchas necesidades de fin de año o de inicio de año para las familias en pagar esto y se determinó decretar esa beca como una beca permanente. La beca rectoría hoy día permite el pago de 330 exenciones de la cuota básica y de acuerdo a las situaciones socioeconómicas nosotros a veces las partimos y las hacemos parciales, es decir, la beca puede ser una beca total de cuota básica o una beca parcial, lo que ha llegado incluso a beneficiar a 500 estudiantes. Y la otra beca, que también es nueva, parte recién este 2013, es la beca Hermanos UVB, que permite a un estudiante cuyos hermanos también estudian con nosotros, eximir de la cuota básica al segundo o más hermanos. Es decir, en un grupo familiar donde hayan dos o tres hermanos, uno paga su cuota básica y el siguiente de inmediato queda eximido de ese pago. Y eso permitió beneficiar a 770 jóvenes de nuestra universidad este año en su primer año de implementación. La preferencia que pueden tener por una universidad tiene que estar basada en una información adecuada. Hoy día todos hablan de acreditación, todos hablan de calidad, todos hablan de costo de las carreras o de lucro. La Universidad del Vivo Vivo es una universidad que es muy responsable con sus estudiantes, tiene los aranceles casi más bajos del mercado en promedio, tiene una cuota básica, muy accesible y este sistema de becas es una universidad que está en los mejores indicadores que tienen distintos centros de estudios, no lo decimos nosotros, sino que está validado por otra persona. Y en ese sentido, cuando tú mezclas responsabilidad social, beneficio al estudiante, apoyo de acompañamiento con programas para los estudiantes en su primer año, sumado a costos bajos en términos de lo que significa hoy estudiar en las universidades, es una universidad atractiva y que realmente cumple el compromiso social de lo estatal y público que nuestra casa de estudio ofrece.